Hola a todas y a todos, el día de hoy les quiero compartir un video mini porque estamos en temporada del mundial y ya que estaba por la tienda comprando el tinte para el cabello encontramos una promoción donde venían tres colores para hacer las uñas como un estilo mundialista, entonces quise compartirles como me pinté las uñas y espero que les guste chau para este diseño de uñas aplicaremos cerca de la cutícula un color amarillo luego aplicaré color azul en el medio aplicaré color rojo y al finalizar repetiré la secuencia hasta que se acabe la uña yo uso estos colores porque son los de la bandera de colombia pero tú puedes usar las de la bandera de tu país luego con color negro y con un palillo voy a hacer líneas que dividan cada color y puedo empezar a agregar puntos, líneas entre las líneas o sencillamente podemos dejarlo con el suelo en la línea para el diseño número 2 para el diseño número 2 vamos a poner un poco de cinta en forma de triángulo en algunas de nuestras uñas o en todas las uñas como lo prefieras y aplicaremos cerca de la cutícula color amarillo o color rojo como tú desees esperamos a que se seque un poco el esmalte retiramos la cinta y la vamos a poner dos milímetros o tres milímetros abajo de la que ya acabamos de pintar en ese espacio y con mucho cuidado de no manchar la parte de arriba que ya pintamos usaremos el color azul dejamos secar otros minuticos y en el último triangulito que ya nos queda libre vamos a aplicar el color amarillo o el color rojo y si no te gusta como quedan las divisiones puedes hacer la línea blanca o la línea negra para que quede un poquito más definido el color y el último diseño yo lo combiné con el segundo pinté las uñas de color blanco luego hice punticos con color amarillo, azul y rojo y con ayuda del palillo lo que hice fue delinear los círculos haciendo como pequeños paréntesis esto lo hice con un esmalte negro y en los espacios que quedan en blanco lo que hago es hacer pequeñas líneas y puntos negros esto es como una combinación de las uñas de leopardo pero con un color más mundialista de la bandera de Colombia y así es el resultado de este segundo y tercer diseño la verdad esperaba que los colores de los esmaltes fueran más vivos como se ven aquí pero realmente en la uña baja muchísimo la calidad entonces pues espero les sirvan las ideas ustedes con un esmalte de mejor calidad y también si ustedes no son de Colombia son de México, de Uruguay, de Argentina o de otros países pues les sirva también para inspirarse y usarlo con los colores de la bandera de su país también sería buenísimo que me enviaran en Facebook, en Twitter, en Instagram o en cualquiera de las redes sociales que en la descripción les dejo los enlaces de qué país son ustedes o a qué país le hacen barra si es que no alcanzaron a llegar al mundial, no sé a qué país le hacen barra, con qué país están y quién creen que es un ganador escríbanlo en los comentarios les mando un beso y un abrazo y nos vemos próximamente en la nueva temporada de Siempre Cool ¡Chau!